Campeonato Nacional de Karaoke clasifica en discoteca Castro's Bar. Fechas 4, 11, 25 de mayo, 1 de junio y 8 de junio la gran semifinal. Domingos de 6 a 11 de la noche. Gana, canta y ríe con el gordo regalón de la radio de los 107.1 FM. Cantan 15, clasifican 5. Gana premios de hospedaje de Villa Fantasía y los tres primeros lugares ganarán botellita de licor. Te esperamos domingos en Castro's Bar. Con el gordo regalón de la radio, Campeonato Nacional de Karaoke.